Hermano mío No confundas el macho con el hombre El hombre siempre enfrenta el desafío Donde el macho bravío Solo su temor esconde Detrás de sus labridos El macho impone Latigando con saña su vileza Lo lleva impreso en su naturaleza Y se aferra a la infesta Razón de su egoísmo Que no es lo mismo Quien se sepa hombre de verdad Respetará la libertad En nombre de la entrega Pero aquel que ponga su collar En el cuello de un amor Para tensar la cuerda Y sentirá la asfixia De su propia inconsciencia Con prudencia Con prudencia El hombre paga el precio De su altura Doblega en el silencio Su blandura Y se crece infinito Hasta la sepultura Y así madura Y no es con mano dura Que se alcanza razón Ni sentimiento Si todo muere justo En el momento Que una palabra oscura Evoca otro lamento Quien se sepa hombre de verdad Respetará la libertad En nombre de la entrega Pero aquel Que ponga su collar En el cuello de un amor Al atensar la cuerda Y sentirá la asfixia De su propia inconsciencia Hermano mío No confundas el macho Con el hombre El macho siempre muere Sumergido Ahogado bajo un río De lágrimas de hombre De lágrimas de hombre De lágrimas de hombre Son lágrimas de hombre Son lágrimas de hombre Son lágrimas de hombre Por si voy a cambiarme El mismísimo nombre Son lágrimas de hombre Es que hay palito Mayín De paloma y hombre Son lágrimas de hombre Son lágrimas de hombre